...de campeones que solo van a poder ver en Pinesports, pisando el verde del Ramón Sánchez Pijuán, momento de Maña Matic y el desconocido, lo diré, Scott McTominay. Defensiva en Zonci Vanegra en el doble pivote, Sarabia Vázquez Correa, arriba Muriel, lo dicho Andrés. ...bien, vienen de hacer las cosas como se deben de hacer, por lo tanto hoy que podemos tener, pues un partidazo. Arranqués ayer y él se apuntaba a este partido. Lo intenta Sarabia, por ahí intenta profundizar el jugador del Sevilla, mete el centro, puso la cara. Con Mati Chima y el joven jugador del Manchester más en la media punta, ¿no? Alexis sí. ¡Espera Muriel! Le pegó Muriel a intervención abajo de David Egea. Menudo zapatazo le ha reado el colombiano que decíamos José Ramón, que viene en confianza, que desde que está Montela... ...en Zonci, en Zonci de nuevo con Mercado. ¡Uy, qué bonito el toque de Muriel! Quiere llegar esa pelota Sarabia que le ganaba la espalda. Son peligrosos, a balón parado. Le pegará la pelota Juan Mata, el centro de Mata, mete la cabeza en Zonci, recupera el Sevilla. Buena velocidad de balón y sobre todo movimiento de la gente arriba. ¡Espera Alexis Sánchez! El control del chileno, se cruza Navas, que bien ha estado Navas. ¡Qué bien ha estado Navas! Las actitudes, muchas más cosas técnicas. ¡Espera Vanega! Y por lo tanto esa pelea que es lo que a él más le gusta, ¿no? Es el jugar de espaldas un poquito con los contrarios. ¡Espera el remate de Navas! Ahora se sumó al ataque Jesús Navas. Volvió a aparecer donde también se ha sentido siempre. Lo intentó de nuevo desde la frontal, el tiro se marchó por bien poquia. Valencia que quiere proyectarse en ataque, le espera a Escudero. Sigue el capitán del United, envió al área, mete el Spunlander Herrera. Por ella, sí lo hace el capitán sevillista. La pone Escudero, el centro es bueno, quiere llegar Sarabia. Le dio la cabeza a Ashley Young, saque de... A Enzonsi, pero al final el espíritu de la falta es la misma, ¿no? En este caso, pues no ha habido cartulina. ¡Ojo! Esa pelota que sigue repicando hacia el centro. El ex del Arsenal y del FC Barcelona, la pone Alexis. Cuidado, Lukaku. Remancó Lukaku desviado. No había, a criterio del asistente, fuera de juego del Belga. Sí, pues una de las mejores ocasiones, ¿no? La mejor ocasión para parte de Manchester United. A excepción de De Gea, metidos en campo del Sevilla. Desborda Valencia, se marcha de Correa. Puede meter el centro Valencia. La anticipación perfecta de Navas. Llega Moriel, este es Vanega. La pone Vanega, quiere llegar el mudo. Consigue llegar a la pelota el argentino. Ha acabado centrando y blocando De Gea. Le ha faltado un punto de arrancar José Ramón algo antes a Franco Vázquez. Sí, un poquito, un poquito de más asiento, un poquito de más control. Una gran animación. Yo creo que ese impulso de la afición es importante. Espera ese balón. No pudo rematar. Enfrente a el Navas. Quiere meterse entre dos. Y aunque bien estado ahí Navas, balón suelto. El golpeo. Tuvo que meter el Guantesser. Tónicas que viene últimamente haciendo el Sevilla, ¿no? O de las instrucciones que tiene su entrenador. Sí. Ya no quiere esa vuelta hacia atrás. Es lo que quiere cuando van a ir tres puertos hacia delante. Ya quiere finalizar, quiere profundizar, quiere... El equipo está sacando cornes. Está llegando a portería. Lo lanzaba. Llega no pudo rematar. El envío para Correa. Va a intentar desbordar. Ha sido bueno el control. Sí que Correa... Lo intentó por abajo Correa. Quiso sorprender ahí a David Egea. Sí, la verdad que las intenciones de Correa siempre son muy parecidas todas, ¿no? El intentar desequilibrar o quitarse de encima... Ahora mismo ha sacado una acción muy, muy peligrosa. ¡Ojo! Se pasea ese balón. Quiere llegar Muriel. El remate. De auténtico porterazo. La verdad que increíble las dos paradas últimas que nos ha hecho. Pero esta última, la verdad que es de muchísimo, de muchísimo mérito por parte de Egea. Nivel muy alto. Desbordar en Zonzi. La apertura para Navas. Le desdobla Sarabia. Mete el centro Navas. Muriel. No me lo puedo creer. Con un buen Sevilla en la primera parte. Pero cuando ha pitado el final del primer tiempo, todos los jugadores del Sevilla he visto a Escudero, he visto a Mercado, poniéndose las manos en la cabeza. Porque es brutal el paradón de Egea. La parada es extraordinaria. Yo lo he dicho enseguida, ¿no? Y como dice Ismael, lo vuelvo a repetir. Para mí es la parada de la ch... El Manchester United es un equipo que cuando... Espera, espera, espera. Muriel la controla. Le pegó Muriel alto. Le va a pegar de nuevo Vanega. La pone Vanega. El remate que no lo pudo conectar nadie. Le pega el mudo. Un gran peligro, pero... Ahí mete el centro Navas. Qué buena jugada. No llegó Muriel. Saca la pelota a la retaguardia del United. Estaciones de balones a las espaldas de los dos centrales. Y meteré un poquito más de velocidad. Mira, 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 Muriel. Otro intento. Sí, sí. Es la única manera y lo que más está viendo, ¿no? Lo está intentando. No es que le esté saliendo bien. Lanzará el córner. El equipo inglés lo va a hacer Juan Mata. El centro de Mata. El envío hacia el punto de penalti. Y el remate que no falta de nuevo con Paul Pogba. Baenza y el disparo. Se le va muy desviado portería. Lo que estamos viendo hasta ahora. Para que reciba la pelota Sarabia. Sarabia va a intentar hacerle pupa. Qué bueno. ¡El centro! Le faltó el canto de un duro para llegar al remate a Luis Muriel. Tras la muy buena jugada José Ramón de Pablo Sarabia por la derecha. Fantástica la jugada con mucha intención. Y luego hay que verlo. Cara a Sarabia. La apertura de Sarabia cayendo a banda ahora Muriel. En cara a Muriel a su par. Qué bien lo hace Muriel. Saca el centro. ¡El remate! No se puede creer. En boca de gol. Andrés José Ramón. Correa la ha echado por encima de la portería de De Gea. Remate forzado. Ya es cierto, ¿eh? Sí. Había habilitado de esa manera Franco Vázquez. La levanta que fue en el mudo para Sarabia. Fuera de juego. Fuera de juego de Sarabia. El primer cambio va a ser Sandro. Veremos por quién entra. Si por Muriel o por Correa. La pelota para Muriel. Le pega el colombiano. Bloca de Gea. Bueno, Sandro. Ya sabemos. José Ramón Andrés. Un jugador que puede manejarse muy bien. Caído al sector izquierdo. Y muy bien jugando de delantero centro. Donde también lo hizo en el Málaga la temporada pasada.